Kierkegaard no entendía la ironía de esta forma, al menos este tipo de comentario sarcástico no es lo que nos permite entender ese sentido de la ironía, y lo hace al aplicar la preocupación socrática con la vida humana a su propia preocupación, propia cristiana. Así que, una vez pasada, planteamos la pregunta de Kierkegaard con las lagas, ¿entre todos los perros aquí hay algún perro? La respuesta es, claro que sí, todos son perros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es de lo albiógeno o no? ¿Por qué es humana? ¿Sinción, lo que dice el sacerdote? Y reflexionando, se dan cuenta de que no dan todos los tipos de pobres, no aman realmente sus obras, no sean sus cristianos, no sean sus históricos, no lo profundizan en la cuestión de su identidad de la cuestión, como en el sitio, hay algo que dice, como una recha, cada día y en el día, por supuesto, puede llegar a todos los perros aquí, las otras experiencias de los pobres, ¿verdad? Y si fuera que realmente tiene que ser lo que tiene que ser, en nuestro artículo cristiano, lo que le era de lo más familiar, y si es extraño, es cuando lo que se ve en el sentido tiene que ganar. En otras palabras, no enviaba alguna postura filosófica de la cristiana misma dentro de las distintas formas sociales de que se ha entendido hasta ahora, y era de acuerdo con la vista. Viendo hacia el pasado, todo eso tiene sentido. Lo que no tiene sentido es la vista hacia el futuro, y la pregunta de que todo eso que hacía, quizá, lo mejor es pararse, no moverse, si trata de resolver la situación, subiéndose en... El criado, joder, tío, donde yo vivo, desde pequeñito, es que no hay que justificar, pues para la gente que no lo entiende, es que a mí me llamen racista o que me llamaran en ese momento racista, es que tienes que ser como racistas, en medio de la calle, y yo no había nadie de la izquierda a condenar eso. Entonces, claro, si haces eso, si te callas, le regalas un discurso entero, tomas responsabilidad. ¿Tú crees que tiene responsabilidad en la situación que puede vivir? Es que es una culpa en la ciudad, porque el gobierno que tiene que... ¿Tú crees que esta gente esté genéticamente programada para... No, hombre, pero es que eso yo no lo he dicho en mi puta... No, ya sé que no, es un problema socioeconómico. Bueno, vamos a... Ya está, vamos al tema, yo he venido aquí a... Yo he venido aquí a hablar de mi libro. O sea, lúchame, ¿y por qué genera la persona? ¿Vas a Madrid? ¿Ya ha convertido? ¿Ya eres... Ahí soy yo convertido. ¿Qué quieres hacer ahí? Sí, la verdad es que caía bien, porque eso era íntegro, casi no bebía, no me drogaba, me hacía mucho deporte, era muy de... Había muy buen rullo en esa rullo. Sí, muy interesante, que a nivel de penetración y de tanto, era pesante. En ese rullo se llamaba en aquel momento drac, ya no existe, ahora se llama de otra forma. Bueno, voy a salir por aquí y voy a pegar palizas al primero con el que me... Para mí no era... Y ahí sí que veía esa tensión, ¿no? De hecho, en los pocos, con ciertos skins a los que fui, ves la tensión ahí palpándose en el ambiente. Además, claro, la música, la mayoría es hardcore. A mí esa música sí que me da, me flipa. A mí esa música es hardcore. Yo he hecho el experimento de la gente que le gusta a Rammstein o nada más y ponerle... El tipo nazi, un grupo de hardcore alemán, que era súper mítico. Pues así, de nuestra quinta, estaba Bones y Unkel. Bueno, tú dices screwdriver, seguramente. Este es... Este es clásico. Y sobre el que era la hora de salir a la vida. 250, Krasnivor... Ahí sí que encendían las letras, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí se ponían culas, sí. Pero en huelles, cabellos, movidos al ambiente. Metal y todo eso. Hay gente que nos está viendo que la haya molado. Pero para mí, a nivel pedagógico, no tiene nada. Esa entrevista. La de... Más de morbillo y igual un poquito de amarillismo. Pero me vieron. Vieron ese relato humano, porque no es mi ideológico ni político, es más humano. Y dijeron, más o menos, variando cuatro palabras, yo soy como tú. Soy un tío que en aquellos años, cuando nos empezamos, nos matamos. A los contra el fascismo. Fíjate que se ha exponido ahora mucho de actos vandálicos, violentos. Llegaste a hacer alumnato. Nosotros nos concretamos. Además, se manifestarán en nosotros los... Cuánto y cómo se ha resultado de mi militante en el que ya funciona hoy. Llegaba hasta el sur de Francia. A nosotros no nos da un lado, va a el tema de las regiones y también sin nada. Entonces, no, 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 no. Entonces, claro, todos los demás, democracia, además, se nos está mirando, a Pablo, a Diana, a Minas y tal, pero el fondo de tiramada, el fondo de la... Las castañuelas, el gitaneo, el pari, toda esta... No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 porque lo sabían, a ver, que lo sabían, pero yo les trataba bien. Nunca, nunca, jamás les di... O sea, yo... ¿Te importa es para dentro del botell? Es como que dejaba la idea aquí de fuera, yo fui carretta. Y dijo, a ver, yo no sé las ideas que tenía y tal, sí que le vi algunos tatuajes y tal, pero en la segunda guerra mundial, porque yo todo lo que llevaba visible eran resultados, ganar tiempo, y el proceso este tenía que tener una duración de como máximo seis meses, se pasó de plazo hacer lo que tengáis que hacer ahí coincidió que yo estaba rompiendo que ahora íbamos sobre eso el sesgo me habría colocado una medalla porque en estos mundos yo he conocido a los seres pero estos son igual el hecho de para mí una parte importante de la radicalización es llenar vacíos que te han creado la vida por X dándote a la razón de este tema yo he conocido pero es que tu propia actitud o tu propia que pocas ganas trabaja las rifas de mi ex que está loca claro, siempre es muy fácil ¿cómo empiezas tú? ¿qué es lo que empieza a ti a cambiarte? te voy a responder porque tú antes me preguntaste cuando nos acabas a hablar no, a menos no, a medias espera, vale yo antes he hablado de violencia política y violencia usted dice lo del tema violencia yo entiendo que en qué última etapa incluso siendo súper nazi yo creo que no va a monestras lo pasaba de ti pero intentaba de que no me daba sus dos corrompores y ejemplo a seguir en la pedro yo aspiraba a ser como Pedro España yo esperaba a ser un ideólogo con un ideólogo con un sobreestar con la manera de tener los dos bajes porque me gustaba mucho de hecho por si era Pedro Balea la barra es un poco blandengue no sé qué porque Pedro Balea verdaderamente nunca ha hecho nada bueno, sí cuando era muy jovencito de edad pero rollo el activismo que hacíamos nosotros ahí de calle había gente tan cómoda con los trabajes pequeñitos y luego tú haces yo no era violento pero claro tú date cuenta de una cosa tú sin comprarse el tema en este estudio es que yo prefiero yo prefiero vivir en Sodoma y Gomorra que en el ejército ese verano yo no coño pero la disciplina es muy importante yo soy un tío con algunas cosas muy creativas pero si estoy aquí llega donde llega la mayor gloria que podían alcanzar ¿cuántas lutas con 300? con 300 está jugado aquí en la playa es igual que una película que claro imagina es una película pero a ver no creo que da el mar pero sí que Frank Miller no es un nazi no tiene nada que ver pero si hay una obra que sea rollo inclusive en cuanto diferenciación de caracteres hay un joven se llama Cruz Solar porque yo solo he vivido muchas veces de maniobras de pasar una noche a la intemperie como un frío que me quiera humer sale el sol que te calienta y te da la vida o sea entiendes que los pueblos antiguos los vikingos los gramánicos al grase del sol ahora podría mucho que ha venido las cosechas y no es hasta un año antes de esto de arreglar el mundo cuando estás de botellón con tus colegas y arreglas el mundo si a vosotros os dejasen solucionáis todo en un periquete pues esto igual pero en un modo en gente que ya está vamos súper loca de la cabeza y empezamos a hablar en algún momento debimos empezar a tomar el tema en serio de esto hay que hacerlo hay que tirar para adelante el tema en el medio empezamos me acuerdo que trajo un libro un día que se llamaba un turno distante que es como los diarios de turno pero en serio o sea es como que es el libro sin que tú te desgracen seguimientos de y dije a ver pero ¿qué ha pasado aquí? ¿en qué momento hemos hablado? o sea de hacer pegadas de cartas y me dijo mira tío tienes un viejo así ya era muy muy fechano o tienes un coágulo de esta mañana ¿qué ha pasado aquí?